Marinos Mercantes de Veracruz realizaron una manifestación frente a las instalaciones de Apiberi y el edificio de la exaduana marítima, hoy sede de la primera región naval. Exigen un alto a la nueva iniciativa que busca que sea entregado todo el sector productivo a las Fuerzas Armadas, permitiendo que elementos de la Secretaría de Marina sustituyan a personal civil en los mandos de embarcaciones. Entonces la Marina Mercante no tiene nada que ver con la Api. Lo que queremos saber es qué problema hay con la Marina Mercante, por qué quiere militarizar el transporte. Nosotros somos como el transporte aéreo, el ferroviario o el terrestre. ¿Qué tienen que hacer los militares, por ejemplo, conduciendo autobuses o dando licencias para conducir o pilotando aviones? Es totalmente incoherente. La protesta se llevó a cabo de manera simultánea en los puertos de Progreso, Tampico, Salina Cruz y Guaymas. Aseguran que a raíz de esta iniciativa las obras de ampliación del nuevo puerto de Veracruz se encuentran paralizadas por la incertidumbre de los inversionistas. La que nos ha llegado es que hay empresas ahí adentro del puerto de Veracruz que están paralizadas sus obras. Ahí se ha quedado. Por lo menos ahorita tenemos entendido que son tres empresas las que están paralizadas. ¿Y de qué obras específicas? Pues es de la ampliación del puerto de Veracruz, todas las obras que se están haciendo de los patios, de los muelles. Los marinos mercantes seguirán protestando para que no se apruebe esta iniciativa que en cuestión de días podría ser ley para militarizar los puertos. Para Meganoticias, Adrián Martí.